Hablaremos de un asunto un poco áspero, tal vez... Pero es necesario, hay que hablarlo. Hay que hablarlo, yo no lo quería hablar, pero en la radio me dijeron, mire, aquí no tememos llamar a los objetos por su denominación, o no decir a las cosas por su nombre. Ah, mire que... La lectura, cómo se leía en las universidades medievales. Así que, digamos primero que allá por el siglo XI, ya se habían hecho bastante habituales los libros con escritura discontinua en los que las palabras se separaban. ¿Qué quiere decir la lectura discontinua? En la antigüedad se escribía todo seguido. No los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos, y no había punto, ni coma, ni nada. Este... En el siglo XI empiezan con algún signo de puntuación, o alguna guía, para saber cómo estaba separado el texto. Y esta separación de las palabras escritas reducía la necesidad de leer en voz alta, que es lo que se hacía en la antigüedad clásica. Al no haber puntos, había un tipo que leía, un piola, que era el que... Acomodaba un poco. Acomodaba un poco y calculaba dónde terminaba cada frase, y hacía el mismo, no solo signos de puntuación, sino también visajes, ademanes, gestos, guineos, amenazas, qué se llama, no importa. Cambio de tono, ¿no? Sí, exactamente. Al no haber paréntesis, por ejemplo, el tipo cambiaba de tono. La señora de Aguilar, aquella que andaba con el mergulero, el paréntesis, ¿no? El paréntesis se dice así. Y ahora lo decimos, el paréntesis. Entre paréntesis, la expresión entre paréntesis usada por un griego del siglo de oro es un anacronismo inaceptable. Por ejemplo, usted cree una novela que transcurre en el siglo de oro griego y dice, entre paréntesis, no, dijo Pericle, los persas, que entre paréntesis ya me tienen podrido, no conseguirán, qué sé yo. Claro, los persas no tenían, pero igual los tenían podrido a Pericle. Bueno, este, y que no había paréntesis. Claro. ¿Qué entre paréntesis? ¿Cómo voy a decir entre paréntesis? Bien. Entre paréntesis es un lindo nombre para una obra de teatro que se me acaba de ocurrir en este momento. A ver, ¿cómo sería? Claro, y que tiene una trama cualquiera, pero hay acciones entre paréntesis. ¿Y cómo hay? Por ejemplo, Entra la señora de Aguilar, Señora de Aguilar, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Aquí estoy, dice la señora de Aguilar, y se queda quieta, y hay una escena entre paréntesis. Donde dice, justamente, aparece la señora de Aguilar, en un lugar, que son unos paréntesis, que están medio al costado del escenario, la señora de Aguilar, transando con el sifonero. Termina el paréntesis, y sigue. Está bien, está buena. Me gusta. Muy bien. Sí, dice, qué buen café. Sí, es un café que traje de Australia, entre paréntesis. Sí, en Australia, la tipa está de novia con un negro. Pero le digo que los paréntesis son más importantes que el texto. Al final viene a saberse que los paréntesis son la verdadera, el verdadero avance de la acción, como suele ocurrir en algunas prosas. Sí, hay textos así también que los paréntesis son. Sí, 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 que el paréntesis es más importante. O la nota al pie. La nota, tantas llamadas. La nota al pie también es una buena obra de teatro. Y el tipo, es una buena idea. El tipo de las notas al pie se pone al pie del escenario. Atentado. Y hace notas al pie, empieza la acción. ¿Qué tal, señora de Aguilar? ¿De dónde viene? Vengo de La Paz. Abajo el tipo dice, uno, capital de Bolivia. Pero es larguísima esa obra, no termina más. Sí, pero las notas al pie vienen en momentos tremelos. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Vas a terminar! ¡Vas a ir a andar! ¡Vas a ir a andar! ¡Vas a ir a andar! Y siento una gran indignación. Una indignación verdaderamente patológica que me produce un dolor acá en el paquete básculo nervioso. No queda acá, pero no importa. Y dice, abajo, ¿pa' qué te vas puro nervioso? Y explica lo que es. Está bien. Es ordinario. Sí. Y el tipo que hace notas al pie, un actoral. ¡Cállate, Barba Azul! Barba Azul. Personaje que acostumbraba a matar a sus mujeres. Estaba pensando si podemos incorporar, porque ya la trama se puso linda. Paréntesis, por un lado, en otro salto. Estábamos hablando de lectura medieval en las universidades, ¿no? No, digo, no, 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 para recordar por la hora. Ah, bueno, sí, ya es tardadísimo. El caso es que allá por el siglo XI empezaron a aparecer por primera vez los signos de puntuación que antes no se usaba, no se usaba. Y también empezó a aparecer gente que leía en silencio, porque en la antigüedad clásica se leía sólo en voz alta. Siempre contamos la historia, siempre lo contamos porque es un registro interesante en su libro, Confesiones, que es del siglo IV, de todos modos. San Agustín dice que su maestro, Ambrosio, leía silenciosamente. Pero era un adelantado, lo dice San Agustín como una rareza. Y me dice, mira este tipo, lee en silencio. Antes se leía en voz alta, como estoy leyendo yo ahora. La escritura continua, es decir, la que no tenía puntos, impedía individualizar enseguida donde estaban separadas las palabras y captar su sentido. Entonces se pensaba que la lectura en voz alta ayudaba. Pero además era requisito la buena articulación de las palabras y las dotes oratorias para leer en voz alta. La escritura continua, es decir, la que no tenía puntos, proponía de este modo un texto neutro y se esperaba que el orador usara sus aptitudes para colocar las pausas donde correspondiera. Había entonces muchos y personalísimos modos de lectura que se acompañaban con acentuados movimientos de cabeza, del tórax y de los brazos, tal como hemos dicho. Ahora, cuando comenzó a leerse en silencio, los hábitos estudiantiles cambiaron. En la antigüedad, en la alta edad media, solía hacerse del siguiente modo en las universidades. Un monje leía en voz alta y los otros escuchaban. No tenían copia del texto los que escuchaban. Desde luego los libros eran muy caros, etc. Y no había tantas copias. En esa misma época apareció en París una nueva costumbre. En 1259, en el convento dominico de París, se exigía a los estudiantes que llevaran a clase una copia del texto que se estaba comentando en las lecciones públicas. Así que, mientras uno leía, el resto seguía el texto. Los dominicos sostenían que la oración colectiva podía enriquecerse si los fieles leían el texto mientras alguien lo comentaba. Tenía inconvenientes, que eso es lo que acabo de decir. No siempre había muchas copias de un libro. En 1309, Pierre de Moix, que era un jurista al servicio de Felipe el Hermoso, rey de Francia, dijo que los estudiantes que no tenían copias del texto ante sus ojos casi no podían aprovechar las lecciones. Para que los alumnos pudieran tener copias, los profesores organizaban sesiones especiales de dictado. Se copiaban ellos mismos, ya que los libros eran muy caros. Empezaron entonces a hacerse copias más baratas. Estos copistas vendían los textos básicos del currículo universitario. Y era como ahora, como los apuntes de hoy. Copias malas, hechas con poca atención. Otros alquilaban libros a nobles que tenían colecciones privadas, pero esto también era muy caro. Tanto es así que algunos de los que alquilaban sus libros exigían que se les... ¿Te prestaban el libro? Pero exigían que le devolvieras el original y una copia. Entonces, a partir del siglo XIII, merced a la lectura silenciosa, el estudio comenzó a ser algo íntimo. El lector quedó solo frente a su lectura y empezó a leer íntimamente. Pero no solo el acto de leer comenzó a ser íntimo, sino en consecuencia el acto de escribir. Y el acto de comprender un libro viene a favorecer la heterodoxia y aún la herejía. Si vos estás solo frente a un libro, lo interpretás libremente. Y además esto también promovía la lectura de cosas que no estaban incluidas en un corpus ortodoxos, ortodoxos solo. Por ejemplo, cosas que el poder consideraba peligrosas. Un dato acerca de estas bibliotecas de aquel tiempo que prestaban libros, digo, estas bibliotecas que prestaban libros, para que no se lo afanaran, no te lo llevabas a tu casa, desde luego, el libro estaba encadenado y aseguradas también las hojas para que no quieras afanar. Las bibliotecas antiguas no eran un lugar silencioso. No estas de la edad media, las de la edad antigua. No eran un lugar silencioso porque todos leían en voz alta y era un lío. Un lío, un lío, un lío, un lío, un lío, y todas esas cosas así. Allí la protección contra otras voces era la propia voz. Tenían que gritar más que los demás. Cuando empezó a divulgarse la costumbre de leer en silencio, ahí las bibliotecas se convirtieron en el lugar silencioso que conocemos y empezó a prohibirse hablar, ¿no? Por ejemplo, en las bibliotecas de Oxford se penaba con la expulsión al que apenas susurrara algo en la biblioteca. Increíble, ¿eh? En la facultad de Derecho había dos bibliotecas. A una le llamaban La Silenciosa, que es un lindo apodo para cualquiera, y a la otra le llamaban La Parlante. La Parlante. Hay varias bibliotecas. La Biblioteca Parlante, que estaba arriba, que era mucho más... Más ruidosa. No, no solo más ruidosa, era menos lujosa. Estaba más sucia, además. Llevaban sándwiches, los tipos, y se llevaban agua. En la Sorbona, en el estatuto de la biblioteca, se prohibía la conversación y se declaraba que aquel era un lugar sagrado y augusto en donde debía imperar el silencio. Los lectores leían de pie el libro encadenado y en silencio. En la Sorbona, los libros solo podían consultarse durante el día, pues estaba prohibido ingresar a la sala portando velas, porque era un peligro, imagínense, para evitar incendios. En Heidelberg no se permitía usar la biblioteca sin antes haber hecho un juramento ante el rector. Le juro, le juro, que en mi casa no hay pan duro. Otras precauciones contra el robo o el maltrato de libros eran estas. Por ejemplo, un estatuto, también de la Sorbona, pero anterior, dice, si alguien intenta llevarse un libro por robo, fraude o cualquier otra forma, su nombre será borrado del libro de los vivos. No sé bien qué quiere decir esto, que te liquidaban. Bueno, pero más allá, más allá de los cuidados, no digamos más allá. Es una frase correcta, pero ha sido usurpada de tal modo por la Corporación de Comentaristas Deportivos que realmente hay que tratar de evitarlo. Usted me pidió que le pegara cada vez que la mencionaba. Sí, así que pégame, estoy leyendo de todos modos, ¿no? Pero, a menos de los cuidados y la llamada al silencio de la biblioteca, la transición a la lectura silenciosa tuvo algunas consecuencias todavía más violentas. Cuando se dio esta forma de lectura y cuando los estudiantes se conectaron con algunos escritores, muchos se asustaron. Entre ellos, desde luego, la Iglesia, que perdía posibilidades de control. Y se empezó entonces a relacionar la herejía con la curiosidad intelectual que se había puesto secreta y libre. Pensaban que un estudiante leyendo en silencio podía escuchar las opiniones de su profesor y compararlas visualmente con quienes la rechazaban. Algunos sostienen que el nacimiento de algunas herejías medievales está emparentado con esta forma de lectura y un nuevo tipo de intimidad relacionada con la escritura y la lectura. Porque también, quiero decirle, en la época de la antigüedad clásica, también se escribía en voz alta. No solo leías en voz alta, escribías en voz alta. En general se dictaba un copista, pero el tipo que escribía también hablaba. Estaba tan pegada la escritura, la oralidad, que aún el que escribía hablaba. Bien, a partir de esta lectura más íntima, los libros podían leerse secretamente, pero al mismo tiempo empezó una vigilancia acerca de los contenidos de los libros. Vigilancia que antes no existía. Porque te vigilaban cuando lo leías. Así en 1346 se decretó que todo libro no aprobado por la Sorbona debía ser quemado. En 1473, Luis Undécimo de Fagasia ordenó que cada hombre de su reino que leyera lo hiciera en voz alta, pero el decreto ya no se cumplió porque la nueva costumbre se había impuesto. Se pasó de una forma a la otra, no tanto entonces, por la aparición de los puntos y las comas, sino porque se dio paso a la utilización de un procedimiento mental que es diferente. También crecieron el desarrollo simbólico, la capacidad de abstracción. Bueno. Pasa como en la música. El alumno principiante empieza a leer música, lee primero y luego busca en el piano las notas que leyó. Sí. Pero en algunos pianistas ya va directamente de los ojos a los dedos. Sí. Bueno. Y aún hay tipos que ni siquiera tocan el piano, que incorporan inmediatamente a su cerebro lo musical leyendo en silencio y sin hacer la tatatura. Estas son ejercitaciones que corresponden a distintas capacidades y ejercicios mentales, ¿no? Y así termina esta charla acerca de el nacimiento de la escritura silenciosa y cómo cambió, no solamente el hábito de puntuar que nacía allí, sino también nuestra forma de utilizar la mente. Como también es distinta la forma de leer en silencio, en la intimidad, en abstracto, que la de mirar un video por televisión. Primero, no hace falta decir que se incorporan, qué sé yo, diez veces más bits de información. Pero la actividad cerebral que se pone en funcionamiento es muy distinta. Es diferente. Es muy distinta. No es lo mismo oír, ni mucho menos ver, desde luego, que leer. Tiene otra velocidad, otra rapidez, y se eliminan pasos. Pasa directamente, sin verbalizar, pasa directamente la noción. La imagen al cerebro. Ni siquiera la imagen, la idea al cerebro. El concepto. Brun, Brun. Qué raro eso. Es rarísimo. Qué raro. Eso es muy raro. Eso es muy raro. Cómo pasa lo que uno lee, sin verbalizar, directamente a la memoria. A veces, ante nuestra aparente indiferencia. Sí, bueno, pero pregúntela a los que hacen publicidad. Sí, claro. Naturalmente. Muy bien. Inclusive uno después, al releer un libro años después, hay párrafos que parecen recordarlos casi textualmente. Sí. Y sin embargo lo leyó con supuesta desatención. Cualquier día. Señores, hemos ido a la discoteca. Este es un tema apasionante. Este es un tema apasionante, pero un poco árido, pero hoy aprovechando que somos pocos y que hay un frío afuera y una cerrazón. Dejamos un poco las historias de Alcoa, que son más graciosas, desde luego, que las historias de lectores silenciosos. Hágase la siguiente experiencia. Propóngase a un pervertido observar a un lector silencioso. Se aburre. O, y luego, hágase observar a una pareja de amantes desenfrenados. Se divierte más. Verá como elige la segunda alternativa. Pero incorpora el concepto más rápido con el lector silencioso. Probablemente. Bueno, le explicamos todo esto al discotecario, que no se dio por enterar. Dijo que él, para prevenirse, no aclaró de qué, no leía. Sí, ya me pareció que no leía. No, no leía. Que había renunciado a la lectura, incluso mucho antes de aprender a leer, me confesó. En segundo grado, cuando todos sus compañeros ya leían de corrido, y él no salía de P con la APA, resolvió no leer. ¿Y cómo identifica los autores de las... Conoce los discos por el color, por una raya, y los escucha, me escucha un cachito. Y dice, déme el disco, tal. Tchaikovsky. Claro, y el tipo empieza a escuchar, y empieza, por ejemplo, Tchaikovsky, lo que pasa es que ni siquiera los tiene clasificados. Eso hace un poco engorrosa la cosa. No, ese no es. No, ese no es. Dale con el otro. A ver, el otro. Ese tampoco. Y por ahí, si no es... Ese es, ese es. Ese es. Este lo da. Ah, bueno, tiene oído. Y es mucho más el trabajo... Hubiera sido más fácil aprender a leer. Sí. Pero hay gente que conquista el Asia por no bajarse del caballo. Señores, escucharemos un disco que compramos enfrente, que es un tango que alude a los murmullos de las bibliotecas parlantes. ¿En serio? Sí, sí. Uy, qué buena letra. Se llama murmullos. Ah, bien. En realidad solamente lo alude en el título. Después la letra alude a otra clase de murmullos, pero eso es para quedar bien con el comisario. Murmullos en la versión de Carlos Verdel. Gracias.